¿Por qué son valores de mercado? También queremos de alguna manera reforzar la campaña de abonados, que si ustedes sacan la cuenta es mucho más conveniente comprar el abono que comprar las entradas de los partidos. Entonces lo que queremos es potenciar eso, queremos que la gente compre abono y que además te haga socio. Esa es la idea. ¿Cuántos públicos esperan para el viernes? Gracias. Hemos solicitado arriba de 4.000 personas para el día viernes. Sí, definitivamente ya se cerraron las contrataciones, no tenemos más. ¿Por un tema de recursos? Más que nada por un tema de recursos y porque realmente queremos dejar abierta la posibilidad, lo hemos conversado con el técnico, de que a mediados de año podamos reforzar el plantel de acuerdo a las necesidades que él tenga. Préstamo solamente. El caso de Maturana y el caso de Velasco fueron a préstamo por un año, por lo tanto el próximo año tienen que regresar, ya que tienen contrato vigente con Cobreloa. ¿Su sueldo lo asume Cobreloa? En un porcentaje, sí. En un porcentaje sí. De los tres jugadores. En un porcentaje los asume Cobreloa. Son jugadores que están dentro del presupuesto, por lo tanto el que vayan a préstamo significa más que nada un ahorro para el club. En un porcentaje. ¿Se habla del 75%? ¿Es así? Hay uno por 75% y otro por 50% y otro por 70%. Sí, efectivo eso. Lo aclaramos de hecho en la asamblea de socios también. Hay un cargo que se pagó por la salida del jugador, ya que este jugador no está considerado dentro de los que podían partir a préstamo. Era un jugador del plantel que ellos solicitaron que pudiéramos sacar y se pagó un cargo de 30.000 dólares. Solamente eso, nada más. Y la posibilidad de la compra de un porcentaje del pase. ¿Se puede decir el valor? De un 50% o de un 30% que se quedó estipulado en el contrato. ¿Un valor aproximado? Un valor de ese porcentaje. Por el 50% se habla de 220.000 dólares y el 30% por 150, no, 160.000 dólares, el 30% del pase. En caso de que Everton quiera comprarlo a CERUS, exactamente, a fines de año. Sí, claro, claro, estamos trabajando en poder habilitarlo. En este momento hay un grupo que ya se realizó los exámenes de rigor que se necesitan para poder inscribir a los jugadores. Y estamos enviando ahora el siguiente grupo para dejar toda la documentación que nos exige la NFP al día y no tener problemas el día viernes. ¿Podría quedar algún caso pendiente o nada? No, ninguno, ninguno. Tienen que quedar todos al día, todos habilitados. Mirá, hasta que no nos llegue ninguna solicitud formal, no vale la pena hacer ningún comentario. Hemos estado atentos, de hecho lo he conversado recién con Oscar Bill, y hasta el momento ni a él ni a mí me ha llegado ninguna solicitud de cambio de estadio, ni de horario, ni de nada. ¿Y si llegara a finales? Si llegara, bueno, depende de lo que ellos propongan. Si nos proponen jugar en otro estadio, tendríamos que ir a jugar a otro estadio. No, pero cambiar la localidad. Ahora, cambiar la localidad puede ser también, ¿por qué no? Tendríamos que jugar tres partidos de local. Yo creo que deportivamente eso es positivo para nosotros. Pero eso no se ha dado todavía, desconozco si se va a dar así. Sí he leído y he visto los comentarios de que no van a tener estadio, pero hasta el momento el club no se ha manifestado. Sí, sí, hay empresas que se han acercado, con algunas hemos logrado tener, o hemos logrado convenios, con otras no, y hemos seguido trabajando en eso. Creo que hay una amplia gama de empresas y de personas que quieren colaborar, y siempre las estamos escuchando, y queremos que se acerquen al club.